A ver mi trabuco, cántese el corrido de mi jefecita Ordeñaba y hacía quesos y no eran ellas las vacas Pero debía trabajar y llevar comida A casa era mucho la miseria de la señora Damiana Ocho hijos le dio el señor difícil de alimentarlos Andaban con ropa vieja y casi todos descalzos Vivía siempre atormentada con lágrimas en los ojos Así luchan muchas madres de mi San Luis Potosí En divina providencia a esa mujer conocí Por nombre lleva Damiana, el lucho nací que sí Luis Hernández es su hijo hace mucho que partió La rica ya en Arizona, pero nunca la olvidó Mandó a volar el diabola como se lo prometió Yo le dedico este canto a la señora Damiana Se levanta muy temprano, casi oscura la mañana Todo el mundo la respeta Todo el mundo la respeta, trabajando es la campeona Toda la vida Toda la noche dedica una oración por tus hijos Le pide a Dios que los cuide, aunque ya son grandecitos Recuerda tiempos muy duros, cuando eran muy pequeñitos Yo soy uno de tus hijos, madrecita consentida Por estar lejos de ti, me sangra mucho esta herida Como no voy a quererte, si tu me diste la vida No voy a quererte, si tu me diste la vida Gracias.